¿Qué tal queridos? Buenos días, amigos. Muy buen día para todos ustedes. Muy buen fin de semana. A partir de este momento comenzamos a desarrollar 60 Minutos a Puro Campo en esto que denominamos Campo Directo. Hoy nos encontramos en la localidad de Marco Juárez, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Desde aquí desarrollaremos nuestro programa de hoy. Les recordamos a todos ustedes, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet es www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Comenzamos a compartir nuestro programa de hoy presentando los principales titulares y a nuestros auspiciantes. En Bodega Lacaroyense se llevó a cabo el Festival del Libro y la Palabra, un particular encuentro de arte poético y musical. Yo siempre tengo las puertas abiertas para las cosas de bien. A veces me equivoco y abro mal las puertas. Voy aprendiendo en la vida. Es parte del ser humano, ¿no? Voy aprendiendo en la vida. En nuestra columna de opinión hablaremos de la faena de hembras, entre la preocupación y la estrategia. Se conoció recientemente un estudio del Lieral de la Fundación Mediterránea que dice que en estos momentos la liquidación de hembras se encuentra arriba del 50,6%. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba lanzó la nueva etapa de Buenas Prácticas Agropecuarias. ¿Qué herramientas se suman al Plan 2019? Básicamente este año ponemos el énfasis en la innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es cualquier mejora que te permita un uso más eficiente de los recursos. Agroactiva, la mayor muestra del agro del país, marcó el camino del sector para los próximos años. La verdad que está muy linda la Expo, este año que cumplen 25 años. Me parece que hubo un muy buen acompañamiento de las empresas y, bueno, el público en realidad también fue muy bueno. Décimoquinto Encuentro Nacional de Monitoreo. Revivimos los mejores momentos del mayor evento técnico del país. Las malezas, en lugar de retroceder, siguen avanzando. Las problemáticas continúan y por ahí salen nuevas problemáticas. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, nos vamos por unos instantes al norte de la provincia de Córdoba, a la bodega La Caroyense, porque allí se llevó a cabo el Festival del Libro y la Palabra, particular encuentro del arte poético musical. Estuvimos con amigos, este es el informe. Sí, la verdad estamos, mira, emocionados, orgullosos, gratificados, porque la verdad hicimos todo, viste, que uno tira la moneda para arriba con la satisfacción de haber hecho todo como se debía hacer, como nos gusta trabajar a Juan Carlos, me refiero a Tey, nuestro anfitrión, y a mí. Así que hoy estamos felices, ayer una convocatoria, hubo cualquier cantidad de gente, ahora estamos ya listos para nuestra humilde actividad, acá con mi amigo Lucas Ibáñez, y bueno, ansiosos y felices. Digo que me presentes a Lucas. Sí, bueno, Lucas, mira, te agradezco que me des ese privilegio, porque él es una persona muy humilde, como es la mayoría de la gente del interior, del interior, que es donde vos siempre estás recorriendo, ¿no? Y vos sabés que la gente es así, ellos son, viste, nunca te van a contar nada. Lucas Ibáñez fue finalista en Viña del Mar. Bueno, Lucas, ¿cómo estás viviendo esta jornada aquí en La Caroyense? Y a pleno, con amigos, con un día espléndido, y bueno, apostando a lo que nos gusta tanto con Antonio, a la música, a la poesía, a la cultura, así que bien, muy bien. Yo soy oriundo de Quilino, y hago, bueno, con Antonio tenemos esta actividad hace bastantes años, y tengo un dúo musical con Martín Bravo, que es con quien fuimos a Viña del Mar a representar a Argentina en el 2016, y bueno, es un proyecto folclórico que ha trascendido, digamos, que hemos estado acá en Argentina y en otros países también, nos va muy bien también. Soy la canción que te hace soñar, la llama fugaz que enciende mi voz, yo traigo la luz, el vino y el mar, soy la piscina azul, de paz y me alegría, y de tierra en mis ojos tú tirada. Hace un par de años vino Carla Pérez de Cine a proponerme una, formar un centro cultural carollense, que lo llevamos a cabo, ella lo maneja con mucha eficiencia, y bueno, cada vez vamos mejorando en el nivel de los artistas, y con muy buena concurrencia, así que personalmente estoy muy contento que soy, esto por ejemplo que está ocurriendo ahora, yo lo conocí a Mateo el 20 de junio, al 5 de julio estábamos inaugurándose, esto ha sido muy precipitado, pero gracias a Dios, a veces lo que uno hace apurado sale mejor que lo que está muy elaborado, esto no está elaborado, está precipitado, yo siempre tengo las puertas abiertas para las cosas de bien, a veces me equivoco y abro mal las puertas, voy aprendiendo en la vida. Es parte del ser humano, ¿no? Voy aprendiendo en la vida. Bueno, y esto lo que está viviendo hoy, realmente el acompañamiento de muchas instituciones, también te fortalece, fortalece a la bodega, y a vos como persona también, ¿no? Iván, para que vos vengas con todo el tiempo que vos tenés ocupado, apoyarnos realmente nos da un gran placer. Bueno, muchísimas gracias, nos están esperando para que terminemos la nota, para arrancar, y felicitaciones, felicitaciones por darle vida a todo esto, ¿no? Muchas gracias, Iván, y a vos felicitaciones, porque vos tenés un periodismo muy veraz y muy puro. Gracias. Y en silencio te digo mil palabras Y camino despacito hasta tu alma Porque traigo la luz, la luz de la esperanza Porque traigo la luz Quiero dedicar a la gente que nos está viendo y a todos los que están compartiendo en este momento mi palabra preferida, que es gracias. Y sobre todo a ustedes por haberse llegado a Canal 8, Telefe Córdoba, como se llama ahora, y tu programa en especial. Así que, bueno, un saludo muy grande a todos esos pueblos Lo que a mí me gusta es recorrer con mi book track que es todo el país esos pueblitos pequeños que siempre tengo amigos por todos lados Así que, bueno, el que nos esté viendo me abrazo y me beso inmenso para ellos Y en nuestra columna de hoy a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royán tocaremos el tema de faena de hembras entre la preocupación y la estrategia Vemos el informe Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La cadena de ganados y carnes bovinas sigue generando semana a semana novedades Sigue siendo la exportación el principal indicador que hoy está teniendo el negocio, pero también ha generado algunas alertas el actual nivel de faena de hembras que está registrando la producción argentina Y en esto hay dos bibliotecas Se conoció recientemente un estudio del Lieral de la Fundación Mediterránea que dice que en estos momentos la liquidación de hembras se encuentra arriba del 50,6% lo que ese umbral genera cierta inestabilidad en lo que puede ser el rodeo de producción El Lieral manifiesta que en los últimos 12 meses la cantidad de hembras faenadas fue de 6,3 millones de cabezas un número que si se profundiza en lo que queda del año podría afectar el rodeo productivo de la ganadería bovina para el año próximo Del otro lado está la Federación de la Industria Fiorífica de la República Argentina que dice que no corre en riesgo la liquidación de hembras de afectar lo que podría ser el rodeo productivo y manifiesta que mientras están creciendo el nivel de faena de hembras los machos se están recriando en el campo con lo cual los novillos para el año próximo va a haber en mayor cantidad y mayor disponibilidad para la industria lo que va a mejorar la ecuación y la eficiencia del rodeo No obstante habrá que seguir de cerca a ver cómo evolucionan este indicador Y como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario el mercado ganadero de Jesús María y la cotización el cierre del dólar de esta semana En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Mirá, la verdad que un gran remate de hoy 1.407 cabezas encerradas con un muy buen conjunto de novillitos y vaquillonas te diré que una jaulita y media dos jaulitas más que la semana pasada de gordo por eso hoy aumentó un poquito la oferta de gordo los precios no fueron tan buenos como la semana pasada hoy los valores para novillitos entre los 65 hasta los 69 pesos para novillitos de 300 a 350 kilos algún novillito un poquito más pesado entre los 62 y 67 pesos la hembra entre los 62 y 65 pesos muy buena ternera teníamos hoy el precio de la vaca y los toros muy similar a toda la semana hoy había mucha más vaca pero mucha más vaca de invernada hoy la vaca gorda entre los 47, 48 hasta los 51 pesos que fue el máximo y alguna vaca de invernada entre los 35, 37 hasta los 45 pesos los toros entre los 49, 50 hasta los 55 pesos y la invernada hoy un poquito más tranquila que la semana pasada muy buena invernada hoy hacienda liviana hoy entre los 64, 65 hasta los 69 pesos para terneros hasta 150 kilos macho y hembra y alguna hoy se vendió te diría un poquito mejor la hembra que el macho y algún ternero de 150, 200 kilos entre los 60, 59, 60 hasta los 65 pesos un remate muy ágil hoy 1.408 cabezas tres horas de remate lo habíamos vendido todo la cocina de la rural es cosa seria en Jesús María Salón Índigo de Gustavo Galeto parrillada pastas caseras minutas todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María Salón Índigo todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos 03521-154-00347 y el dólar cerró esta semana a 42 pesos con 40 centavos para la compra 44 pesos con 40 centavos para la venta Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en campo directo de esta jornada ya volvemos con estos temas El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba lanzó la nueva etapa de buenas prácticas agropecuarias ¿Qué herramientas se suman al Plan 2019? Básicamente este año ponemos el énfasis en la innovación ¿Qué es la innovación? La innovación es cualquier mejora que te permita un uso más eficiente de los recursos Agroactiva la mayor muestra del agro del país marcó el camino del sector para los próximos años La verdad que está muy linda la Expo este año que cumple en 25 años me parece que hubo un muy buen acompañamiento de las empresas y bueno el público en realidad también fue muy bueno todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Si te golpeaste con unas puertas va y ven creyendo que era agua tiraste crocente quemaste cancheriando con la sartén o corriste un ganso y aparecieron cien un médico en tu celu suena muy bien que estemos a tu lado recte bien prevención y salud se llevan bien prevención salud y vos también no hacer colas ni trámites está de 10 está bueno encontrarnos hasta en Esquel tu credencial en el celu eso sí que está bien sumarte a prevención salud elegir bien prevención y salud se llevan bien prevención salud de Sancor Seguros la medicina prepaga que se adapta a vos representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590 jornada a campo del IPSBA en Mendoza la cría en el área de Don Mendocino jueves 8 de agosto establecimiento del Triángulo ruta nacional 188 kilómetros 757 a 40 kilómetros de General Alvear participa el INTA entrada gratuita cupos limitados informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090 Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba En Herramientas para el Agro y Jardín Gustavo Clara repuestos motosierras motoguadañas cortadoras de césped y mini tractores paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en post-venta enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac Uxbarna Gustavo Gustavo repuestos en Cinsacate 03525 402 200 A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de campo directo para este sábado 27 de julio El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba presentó la nueva etapa del programa Buenas Prácticas Agropecuarias año 2019 mayor incentivo nuevas herramientas para BPA este es el informe En una provincia que siempre está a la vanguardia en materia agropecuaria los cordobeses tenemos otro motivo de orgullo después de un comienzo en el 2017 en el que más de 1800 productores abrazaron la bandera de la sostenibilidad el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias se consolidó en el 2018 con la incorporación de 3.200 beneficiarios que trabajan y producen pensando en el desarrollo y cuidando los recursos con 100 millones de pesos ejecutados establecimientos agrícolas ganaderos apícolas tamperos y hortícolas de todas las escalas y de los 26 departamentos cordobeses dijeron presente en una clara muestra de la territorialidad y diversidad de esta iniciativa del gobierno de la provincia más de 1.100.000 hectáreas ya están bajo las buenas prácticas agropecuarias en territorio cordobés resultado concreto de las 12.000 prácticas que se validaron durante el año pasado esto es acción compromiso sostenibilidad por todo esto para 2019 la apuesta es más ambiciosa el gobernador Juan Esquarelli dispuso a incrementar el fondo del programa a 130 millones de pesos para seguir incluyendo a más productores que hacen bien las cosas en el campo más prácticas incorporación de incentivos a la aplicación de tecnología más institucionalidad a través de las 50 entidades que conforman el consejo consultivo del programa y la convicción de que entre todos el futuro es ahora porque creemos porque creamos buenas prácticas agropecuarias 2019 nosotros vamos a aprovechar esta plataforma que realmente ha sido ya incorporada por todos los sectores lo público y lo privado para avanzar en estimular y reconocer al productor que haga bien las cosas en el campo en este caso con ejes muy vinculados a la incorporación de tecnología nosotros queremos que la productividad nace de la eficiencia y la eficiencia se hace con incorporación de tecnología y el campo es muy permeable a esa incorporación así que bueno es un nuevo desafío nosotros sabemos que este programa está siendo institucionalmente muy fuerte insisto por lo que digo porque es un programa público pero también que está apoyado y legitimado por más de 50 instituciones privadas que obviamente ven con gran compromiso cómo transitar el camino de los objetivos de desarrollo sostenible que es en definitiva buscar lo que siempre decimos a veces en el discurso que hacer de la producción más sustentable no solamente en lo económico sino sobre todo en lo social y en lo ambiental creo que en Córdoba se está produciendo una gran oportunidad un profundo cambio cultural y eso va fundamentalmente como un resguardo para seguir produciendo en cantidad y en calidad bueno si hay algo que dice siempre el ministro Buso es tenemos que trabajar con la coyuntura porque son los temas del día a día pero tenemos que pensar en el mediano y largo plazo creo que el programa de buenas prácticas agropecuarias nos permitió empezar a diseñar como queremos el mediano y largo plazo acciones como ir incorporando prácticas actividades tecnologías a nuestros sistemas como generar cambios culturales los cambios culturales no son de un año para el otro sino tienen que ir procesándose trabajar en esto del campo sostenible y Córdoba con campo sostenible creo que nos permite el programa poder plantear desde lo inmediato pero también plantear desde el mediano y largo plazo como concepto hemos puesto hemos explicitado o hemos comentado algo que siempre estaba que me pareció que era bueno incorporarlo este año porque le da más sentido a las buenas prácticas pero básicamente este año ponemos el énfasis en la innovación ¿qué es la innovación? la innovación es cualquier mejora que te permita un uso más eficiente de los recursos y puede ser tanto de los recursos naturales como de los recursos económicos o los de recursos humanos ¿qué son las ACTEC? en general los productores entendemos como ACTEC la necesidad de manejar información y grandes volúmenes de datos para la toma de decisión ¿cuál es el problema? el problema es que no tenemos ni la capacidad ni la escala para poder hacerlo y nos tenemos que apoyar en emprendedores que sí se dedican a eso y que en este caso la agencia Innovar y Emprender nos ha ayudado a seleccionar emprendedores argentinos que ofrecen soluciones al productor agropecuario y todo aquel productor agropecuario que utilice estas soluciones va a recibir el reconocimiento de la provincia como buena práctica una es el conocimiento y la capacitación que de eso tratamos de ocuparnos mucho en el ministerio y la otra es la confianza como tercer año nosotros creemos que hemos ido construyendo un camino de confianza de manera que cada vez que planteamos algo acelera la aceptación de parte del productor por eso el rol del Estado en la construcción de conocimiento y de confianza es clave porque solo con capacitación no llegas y solo con confianza tampoco por eso este programa pretende juntar las dos surge fíjate vos el tema allá por una reunión que hicimos en el departamento de Marcos Juárez con distintas instituciones donde participaron todos y ahí tuvo una gran idea Sergio que estaba presente en ponerse a trabajar sobre este tema y realmente lo tomó en su momento quien era el secretario y actual director del INTA Juan Cruz Molina un gran amigo personal que en una época trabajamos juntos del ministerio y realmente recién lo comentaba luego de la presentación y felicitarlo realmente porque había que poner creo que otra iniciativa muy buena del ministerio es tratar de llevar a una ley que creo que muy poco tiempo la van a estar acercando en este caso a la comisión que integro la comisión de agricultura y ganadería de la legislatura de Córdoba y bueno trataremos de trabajar y de encontrar el mejor modelo para que también esto sea algo que hoy como están viendo las buenas prácticas en distintas zonas productoras del país distintas provincias como un modelo a seguir creo que veremos el aporte desde lo legislativo que le podemos hacer a este programa realmente maravilloso desde la ciudad de Córdoba nos vamos nuevamente a la ciudad de Amstron al sur de la provincia de Santa Fe porque allí se llevó a cabo una nueva edición la número 25 de Agroactiva 2019 como todos los años participamos de punta a punta con nuestro equipo de producción presentamos la primer parte de este informe para nosotros es una alegría poder participar de Agroactiva donde tantas personas ligadas a la actividad de producción agropecuaria pero también de producción de tecnología para mejorar nuestro servicio productivo nuestro servicio de integración con el mundo desde la producción agropecuaria se reúnen en un lugar y estamos en un pabellón en que este año por primera vez se ha invitado a las universidades y bueno también a las embajadas a aprovechar este lugar que ha sido históricamente de encuentro entre los productores que quieren mejorar sus herramientas de producción también se ha buscado acá que las universidades mostremos que hace falta capacitación para poder incorporar esa tecnología o a la capacitación que uno ya tiene porque se sabe mucho en el campo se la puede actualizar con las nuevas tecnologías y que bueno que nos tengan a la universidad cercana al mundo de la producción yo estoy muy contento de haber sido invitado aquí y haber podido también como universidad ayudar a hacer puentes no solo entre los productores sino puentes también con los nuevos mercados que se quiere abrir con las nuevas posibilidades que los argentinos nos podemos dar la formación de personas es clave y es la formación continua esa ha sido la intención de la universidad en esta agroactiva de venir acompañar está presente la escuela de negocios está presente la facultad de ciencias agropecuarias con sus carreras de grado de posgrado y también está presente lo que llamamos formación continua que ofrece cursos la idea es poder compartir poder interrelacionarse con otras universidades y con el sector productivo estos espacios creo que son ideales para eso para compartir para ver que se está haciendo surgen ideas encuentros personas un excelente momento de reunirse nosotros ya hace años que venimos participando de distintas exposiciones con nuestros animales nuestras razas San Ignacio la idea es que bueno también para los alumnos es un lindo espacio porque ellos se sienten útiles y partícipes activos de estas muestras entonces para ellos es como como la frutilla del postre como el colorario de un trabajo en donde ellos han ido preparando los animales han ido trabajando lo han ido ver crecer y bueno entonces para ellos es muy interesante también participar en estas muestras como lo están pasando y como han vivido esta nueva edición de Agroactiva bueno primero que nada muchas gracias a vos por darnos siempre el espacio si una vez más otro año acá en la bolsa participando en un evento tan grande como Agroactiva y bueno trayendo todos los servicios que brindamos día a día en Córdoba lo traemos un poco acá a Santa Fe lo que es Armstrong para acercarnos a la gente o al productor como vos decías recién brindamos día a día son los informes a través del departamento de información agroanómica y el departamento de economía que tenemos en la bolsa todos los informes que brindamos semanalmente y mensualmente además de nuestro lado lo que es un poco más institucional el tema de las capacitaciones que brindamos ahí en la misma bolsa y bueno también acercamos los servicios laboratorios laboratorio comercial laboratorio de semillas intactas bueno y todos los servicios que damos cotidianamente en los próximos en las próximas semanas ya hay fechas para nuevos cursos de capacitación ustedes se están preparando para eso y están convocando a la gente que se sume exactamente lo que tenemos ahora ya pasó la primera parte del año bueno ya lo que sería en agosto tenemos manejo integral de plagas que es el 6 de agosto con Analia Camusi de la Agroescuela Privada de Córdoba y ya a fines de agosto tenemos Futuros y Opciones Agrícolas 1 un curso que se da mucho la verdad en la bolsa es muy pedido Omar Carulias de la bolsa de Buenos Aires se va a acercarlo a la bolsa ya sería el 29 y 30 de agosto esos son los 3 cursos más próximos que tenemos es como si juega local la verdad que sí primero felicitar a esta gente porque la verdad que si pensás que tú tienes 25 años cómo arrancó y a dónde está no solamente en el rumbo ganadero sino en todo lo que es la muestra la verdad que excelente es bárbaro y bueno y es cierto acá vos fijate que es una feria de productores no es cierto hay poca formalidad política hay poca chapeo institucional pero si vos caminás por la calle hay muchos productos genuinos y bueno ya está en el reunión federado así que yo voy a alguna otra feria y me saludan algunos acá camino de 50 metros y algunos para charlar sin que me encontrar una representación muy especial nosotros somos sponsor oficial estamos a cargo de todo esto bueno y por supuesto y además que tenemos orgullo que nuestra carpa está permanente llena siempre con disertantes panelistas diferentes charlas así que sí la verdad que estamos muy a gusto Ulises aprovecho esta oportunidad para consultarte hay bueno un rumor muy cierto de que hay intenciones de exportar animales en pie ¿cómo es eso? ¿qué opinión tienen ustedes? mirá te doy la opinión del Chito Forte porque el instituto no tiene opinión formada además si lo tiramos arriba del instituto va a haber diferentes posturas ahora yo en los personatos estoy totalmente en contra o sea el que está firmando eso le está haciendo campaña a Cristina o sea cuando claramente cuando vos tenés a ver esto es un proyecto que viene empujando los grandes ganaderos porque resulta que el novicio de exportando de terneros puede valer algo más que es una feria invernada le puede sacar un 10 o 15% más de valor entonces como es es un proyecto de los grandes ganaderos porque a ver el 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 socio de CRA el socio de Federación Agraria el pequeño mediano productor no tenemos capacidad de ser exportadores entonces ahora todo todo interés corporativo que no beneficie el conjunto el beneficio dura poquito ¿y salta muchos eslabones de cadena? pero a ver pero escucha me vuelve un retroceso de estancia puerto o sea la única herramienta hoy que tejía mano de obra genuina donde el robot no se puede meter como es se metió la computadora pero no el robot en la cadena ganados de carne cuando tenés frigorífico que están en pleno laburo donde tenés los productores que vos sabés donde hay un capo bueno se fue aplicada vuelta que tiene que estar todo el mundo laburando donde genera arraigo genera pertenencia genera federalismo lo vas a dinamitar en un país donde tenés la desocupación que supera los dos dígitos donde tenés el 35% de la gente bajo la línea de pobreza y donde tenés el 54% de los pibes bajo la línea de pobreza la verdad criar terneros para que en otra punta del mundo laburen y no acá me parece como el que está por poner la mocha de eso la hace campaña a Cristina alguien tendrá que explicarle que es una barbaridad económica y un suicidio político ¿no? pero bueno yo estoy es más como si yo me tengo que pedir licencia en el instituto paramilitar en contra de este me la tomo no tengo ningún problema el sector se muestra en Palermo hasta el domingo 4 de agosto y con las expectativas renovadas se realiza la exposición de ganadería agricultura e industria internacional de Palermo el gobierno de Córdoba está presente con un espacio institucional de 300 metros cuadrados a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Industria participan 16 firmas de rubros agroalimentarios como bebidas artesanales chacinados quesos especies y otras delicatessen piden eliminación de las retenciones a los lácteos la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas APIMEL pidió eliminar las retenciones a los productos lácteos que están tributando 3 pesos por dólar exportado según los últimos datos oficiales tras subir 37% en 2018 en los primeros 5 meses de 2019 las exportaciones de lácteos sufrieron una merma del 6% versus igual periodo del año pasado Nueva pausa publicitaria en campo directo ya volvemos con estos temas Agroactiva la mayor muestra del agro del país marcó el camino del sector para los próximos años la verdad que está muy linda la expo este año que cumplen 25 años me parece que hubo un muy buen acompañamiento de las empresas y bueno el público en realidad también fue muy bueno todo esto y mucho más aquí en campo directo ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Representa en Córdoba Manuel Mwani 0351-153-543-590 Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Cefar Compromiso con el campo Cefar Somos Pla Repuestos y Servicios Cefar Riego Todo el respaldo en sistemas de riego En Cinsacate Cefar Pla Cefar Riego Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades BTI Agri Tecnología para potenciar la agricultura Pasó la cosecha y es momento de disfrutar de tanto esfuerzo Llévate una Amarok con la financiación más competitiva del mercado Tasa 0% en dólares y 20% en pesos La Amarok es el motor del campo Subite a una Autohaus Volkswagen Desde siempre Continuamos en nuestro programa Campo Directo para este sábado 27 de julio Nuevamente nos posicionamos en Amstron al sur de la provincia de Santa Fe para seguir reviviendo todas las instancias de Agroactiva 2019 Seguimos con este informe Siempre apostando nosotros a la producción haciendo cosas nuevas modernizando las cosas o digamos cada vez trayendo más tecnología para el hombre de campo al productor que la necesita y bueno estamos presentando el tractor de 290 HP como motor Cummins con un hidráulico súper especial como para la sembradora de Gran Porte y un refuerzo en general y una modernización en la cabina en el confort y que ha caído muy bien realmente a la gente le ha gustado hemos vendido es decir porque siempre hay que hacer escuchar para fabricar nosotros escuchamos al productor y hacemos lo que necesita el productor y necesitaban no tanto HP como tenía el otro el 310 o que tiene el 310 sino con 290 caballos y más peso y el hidráulico es para no voy a dar las marcas de la sembradora pero hay 3 o 4 sembradoras que es lo ideal hemos traído toda la línea de 80 caballos con transmisión Carraro motor MWM el 100 caballos lo mismo después tenemos el 120 y después de ahí más adelante son los dobles de tracción 250 280 y lauda 220 y después los articulados de 200 240 280 290 y 310 HP la red PAUNI yo me alegro en decirlo soy un defensor a muerte es una de las redes agrícolas en venta de implementos o maquinaria agrícola más fuerte que hay y la mayoría de concesioneros tiene stock tiene entrega inmediata hoy el tractor PAUNI goza de una confiabilidad importante está cerca del productor la fábrica tiene un valor de reposición muy importante con el tema de servicio y repuesto está 100 200 kilómetros de la fábrica el repuesto tiene un valor increíble con respecto a las demás marcas digamos no llega a un 30% de la misma pieza y todo eso empieza a jugar y con el tractor nuestro ya está produciendo o haciendo lo mismo que con un tractor que vale el doble y si ahí el productor está empezando a apoder mucho en la industria nacional sembradoras tolvas tractores bueno faltaría el rubro cosechadoras pero está confiando como nosotros confiamos en su momento en el productor y que el productor está confiando en la industria nacional no el productor mira es el gran motor del país yo estoy convencido si el productor le dan condiciones digamos de seguridad condiciones que se puedan manejar el productor apuesta a comprar y ya está gastando el dinero o parte del dinero que va a cosechar el año que viene es decir el productor es muy difícil aquel productor que esté en la timba financiera o que tenga no, no, no el productor se juega a lo de él en donde realmente en vez de estar pensando lo que vale el dólar o un plazo fijo o una lelic compremos un tracto para ver si sembramos más hectáreas de campo creo que rápidamente esto los funcionarios de turno o quien esté de turno creo que va a haber una medida tienen que hacer una medida urgente para rever el tema de la macroeconomía en el país y yo creo que con el entusiasmo de la industria nacional estoy hablando de la agroindustria ¿no? el entusiasmo de los productores en sembrar cada vez áreas más grandes es un país que rápidamente se va a poner de pie es raro que uno de Pau ni no vaya para adelante estamos así acostumbrados y hemos nacido y no hemos crecido así así que seguramente vamos a pelearla pero también necesitamos que los funcionarios de turno piensen en nosotros también contentos de que Agroactivo sea el escenario para el lanzamiento del rediseño del restyling de nuestro Draper que hoy pasa a ser el 200F después de muchos años de desarrollo del nacimiento del 100 allá hace 6 años atrás a hoy ha pasado mucho tiempo y hemos evolucionado muy mucho y el objetivo era ofrecer al productor un equipo totalmente repasado con todas las mejoras que se fueron agregando los otros en una sola máquina y además incorporar la última tendencia en tecnología en control electrónico todo lo que está disponible que es lo que queremos ofrecer desde Argentina ofrecer un producto que sea competitivo con todos los otros del mundo para lo que más trabajamos es para que la productividad sea máxima que el cliente gaste la menor cantidad de dinero posible para hacer su cosecha que es el mismo concepto que utilizamos en la industria hacer los procesos de la forma más eficientes posibles entonces para eso se trabaja para que la máquina disminuya los tiempos de parada para que haya menos mantenimiento post temporada que significa menores costos para que el rendimiento del trabajo en el día sea lo máximo posible entonces se incorpora electrónica al servicio del cliente para que se pueda trabajar hasta más tarde en la noche para que se cosechen más cantidad de granos debido a copiar mejor el terreno y sobre todo el cliente requiere que sea simple lo que utiliza el maicero va a ser el próximo que va a incorporar la tecnología lo que básicamente la tecnología es un sistema especial de sensado que incluye una wifi una caja wifi que nos permite comunicarnos con un tablet que se monta en la cosechadora de donde se comandan todas las funciones principales del draper hay unas calibraciones muy sencillas a ser muy intuitivas y además nos permite a nosotros desde el servicio técnico conectarnos con esa máquina vía telefónica de manera de colaborar en la solución de problemas ayudar a que el cliente no vea la electrónica como un impedimento sino como una solución que le va a dar un mejor rendimiento a su cosecha en el día a día hoy es el primer día que esto ve la luz que la gente lo ve más allá de los desarrollos y todo el tiempo que pasó así que muy orgullosos de poder ofrecer eso con tecnología nacional con desarrollo nacional tanto de la parte electrónica de nuestros socios en la electrónica como nosotros desde el punto de vista de la producción de la máquina estar ofreciendo ese producto que además de las características habituales incorpora estos beneficios y le da al cliente una digamos una simplicidad de operación que antes no podíamos ofrecer así que desde ese punto de vista muy muy contento y estamos trabajando la temporada de trigo así que ya se vienen en las rurales en los lanzamientos de cada concesionario y bueno vendrán las demostraciones a campo en la próxima cosecha bueno en este caso del draper tenemos una oferta muy especial por lanzamiento una promoción que es muy pero muy buena que incluye financiaciones también hacia hasta tres campañas ya sea medios bancarios o algún medio propio el objetivo es poner el producto al alcance de mayor cantidad de productores o sea bajarle el precio de entrada para que haya para que la oferta pueda crecer para que la cantidad de personas que piensen en draper sea mayor que lo que ocurra habitualmente lo invitamos a entrar tanto a la web armato maízco como a la web de maízco de donde nos pueden dejar su contacto nos pueden dejar consultas bueno que respondemos con mucho gusto y bueno utilizar el cotizador todas las herramientas digitales que maízco ofrece desde la expo agro capacitación sobre buenas prácticas en post cosecha el martes 30 de julio tendrá lugar en la sociedad rural de jesús maría esta capacitación dirigida a productores estudiantes peritos clasificadores y técnicos en calidad y comercialización de granos el objetivo es concientizar sobre la importancia de las variables que afectan a la conservación de los granos en la post cosecha curso avances en el mejoramiento de cultivos la universidad católica de córdoba ofrecerá del 12 al 14 de agosto un curso gratuito vía skype sobre avances en el mejoramiento de cultivos el dictado estará a cargo de especialistas de brasil y españa compartimos con ustedes la última pausa publicitaria en campo directo ya volvemos con estos temas décimo quinto encuentro nacional de monitoreo revivimos los mejores momentos del mayor evento técnico del país las malezas en lugar de retroceder siguen siguen avanzando las problemáticas continúan y por ahí salen nuevas problemáticas todo esto y mucho más aquí en campo directo siempre adelante nueva pulverizadora SIA con motor delantero de pla equipada con sistema integrado de aplicación el modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado acrón acrón gran max tecnología acrón para los ganadores del campo gran max velocidad seguridad y eficiencia en sus cosechas gane con acrón gran max porque sos de la tierra donde se amasan los sueños sueños del granero del mundo un granero del mejor trigo trigo que cuidan estas manos sabias manos que trabajan nuestros campos campos que tienen la mejor tierra tierra que nutrimos con urea somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo pro fértil vida para nuestra tierra este año repetimos el gran éxito de expo villa 2019 maquinarias tecnología y ganadería capacitaciones y dinámicas a campo microemprendedores excelente gastronomía todo esto del 20 al 22 de septiembre en villa del rosario participa de la gran muestra regional expo villa 2019 luís ángel lancioni desde 1972 acompañando al hombre de campo con trabajo servicio y asesoramiento luís ángel lancioni representante en oliva y zona de toda la línea ascaneli soy campo soy fuerte soy parte soy socio sociedad rural de jesús maría acete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar se viene un nuevo congreso a presid talleres plenarias disertantes internacionales invitados más de 15 áreas temáticas y un gran parque de maquinaria para que puedas conocer de cerca la tecnología que tracciona el campo argentino y un espacio de networking que ante cada interrelación genera una nueva oportunidad además simposio nacional de suelo segundo congreso nacional actech y simposio ganadero 30 en 10.000 conciencia suelo 30 años de innovación 10.000 años de agricultura un futuro de oportunidades 7 al 9 de agosto salón metropolitano rosario mi primera ascaneli y renovato ascaneli dos planes únicos para invertir en fierros sin complicaciones financieras sin burocracias sin bancos ni interés con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina ascaneli la fuerza de la innovación muy bien queridos amigos cuarto y último bloque de campo directo para este día sábado 27 de julio nos ubicamos en el hotel quorum de la ciudad de córdoba para revivir los mejores momentos del decimoquinto encuentro nacional de monitoreo de plagas malezas y enfermedades presentamos el siguiente informe presenta la amarok es el motor del campo autohaus volkswagen desde siempre el tema el tema es que las malezas siguen creciendo uno pensaba que o no sé si es un error nuestro de que las malezas en lugar de retroceder siguen siguen avanzando las problemáticas continúan y por ahí salen nuevas problemáticas a veces estamos con la hipótesis de que es lo que va a pasar y nos preocupa yuyo colorado yuyo colorado tiene una franca expansión hoy hay 16 millones de hectáreas con yuyo colorado en el país muchas de ellas tratadas con un solo producto o un solo mecanismo de acción que sería el uso de sulfentrazone que es muy eficaz o flumeoxacin y lo grave que lo están aplicando solo y si llegamos a perder esas moléculas que es lo más eficaz para yuyo colorado nos quedaríamos sin la principal herramienta está hablando de mal uso yo creo que sí es un mal uso en el sentido de que no solamente tenemos que pensar en controlarla no solamente tenemos que pensar en el hoy sino que tenemos que pensar en el futuro sobre todo en el campo de las malezas que es un ser superior un ser que tiene una variabilidad genética muy grande cuando encontramos una resistencia en insectos es mucho más fácil de revertir porque uno pone otro producto con otro mecanismo de acción y no hay un banco de huevos en la naturaleza lo que sí hay es un banco de semillas que la maleza tiene dormición y eso es lo que la hace un ser especial la dormición que permite que se despierten dentro de un año dos, tres o cinco o diez años tan jóvenes como cuando se durmieron y eso hace que los problemas pasen a ser endémicos los cultivos no son necesarios para la maleza la maleza lo que necesitan es un lote y por lo tanto tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo manejarlas de que no solamente la información es importante sino el conocimiento porque información hay muchísima pero a veces nos pasa que usamos los mejores productos y no funciona la estrategia FMC fue mostrar un poco el nivel de campo lo que normalmente contamos también en las charlas y lo que después el productor lo lleva a cabo lo que estamos haciendo acá lo que podrán llegar a ver son distintas parcelas donde mostramos una parcela con cultivo de cobertura sin ningún tipo de producto químico arriba y después tenemos distintas parcelas donde tienen herbicidas quemantes sin residualidad y luego vienen parcelas con herbicidas residual con distintas alternativas y la última parcela que tenemos más allá al fondo es una parcela con un producto que es diferente a lo que se usa normalmente que es de otra familia química que la marca comercial es Pelican que lo comercializa FMC ¿qué sacamos de esto? ¿qué nos llevamos de esto? Sí, de acá se llegan de esto es primero que la presión de maleza que había en el lote nos acompañó para poder mostrar buenos resultados podemos ver herbicidas quemantes donde se observan muy buenos resultados pero luego en primavera esos cultivos esas parcelas se van a complicar con malezas y luego vamos a ver las últimas parcelas que ya hay incorporado una herbicida residual donde van a llegar a septiembre octubre las parcelas todavía limpias como para no llegar con el lote sucio en noviembre, diciembre para el próximo diciembre son alternativas de manejo donde incorporamos lo que es el cultivo de cobertura que tanto se está hablando últimamente y una adopción que cada vez se realiza de mayor y podemos ver distintas alternativas cultivo de cobertura con producto químico cultivo de cobertura sin productos químicos y también sin cultivo de cobertura y con productos químicos entonces son como distintas alternativas de manejo donde el productor tiene un abanico de posibilidades para poder después adoptar ¿no? Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Muy bien queridos amigos y esto ha sido todo por hoy desde la localidad de Marcos Juárez en el sudeste de la provincia de Córdoba desde aquí hemos desarrollado nuestro programa de hoy les recordamos a ustedes que nuestro teléfono para comunicarse con nuestra producción es el 0351 15511 8446 nuestro portal de internet www.agromagazine.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV el próximo 20 21 y 22 de septiembre los invitamos a Expo Villa en Villa del Rosario la gran exposición regional del centro de la provincia de Córdoba hasta aquí hemos llegado nos encontramos con todos ustedes el próximo sábado como siempre a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba